Aceite de oliva y limón, la combinación perfecta para limpiar la vesícula, es un remedio muy eficaz para expulsar los cálculos biliares, es muy fácil de preparar, es 100% natural y solo necesita dos ingredientes para que disfrute de todos sus beneficios, estamos seguros que después de que tome este remedio durante 30 días me lo va a agradecer por siempre y quédese hasta el final del vídeo que le mencionaré algunos alimentos que tienen propiedades que ayudan a prevenir la formación de piedras en la vesícula, pero veamos primero qué son los cálculos en la vesícula y por qué se forman, los cálculos biliares son partículas sólidas que se desarrollan dentro de la vesícula biliar, se forman a partir de la cristalización de la bilis un fluido producido por el hígado y secretado dentro del intestino a través de los ductos biliares para ayudar a digerir las grasas, el tamaño de los cálculos biliares es de diferentes tamaños, miden desde unos pocos milímetros hasta algunos centímetros, según su composición se diferencian en dos clases principales, los de colesterol compuestos en su mayor parte por esta sustancia y los pigmentarios. Los cálculos pigmentarios también llamados cálculos de bilirrubina están formados principalmente por bilirrubinato de calcio, se forman del 10 al 25% de los casos y se asocia a infecciones biliares repetidas. Los factores de riesgo son enfermedad hepática, resección intestinal, etcétera. Los cálculos de colesterol son los más habituales y se producen cuando hay exceso de colesterol en la bilis o cuando la vesícula no se vacía bien, suelen ser de un tono amarillento hasta verdoso y suelen ser de los más grandes. En los países occidentales industrializados entre el 10 y el 15% de las personas adultas padecen esta dolencia, siendo más frecuentes en mujeres que en hombres. Sin embargo nadie está exento de padecer cálculos en la vesícula, ni siquiera los jóvenes. Algunas personas no llegan a presentar síntomas, mientras que otros además de cólicos pueden experimentar erupciones en la piel. Por ello es de suma importancia que visite el profesional de la salud para que haga las pruebas pertinentes y diagnostique el problema. La inflamación de la vesícula biliar se denomina colesistitis. Cuando un cálculo causa el bloqueo de la vesícula o del ducto biliar, esto puede causar inflamación, manifestándose dolor en la parte superior derecha del abdomen, el hombro derecho o entre los homóplatos que puede durar desde unos cuantos minutos hasta varias horas. Otros síntomas y causas de esta afección es la diabetes mal controlada, una alimentación inadecuada, problemas en la producción de ácidos biliares, cirrosis hepática, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, cólico biliar, color amarillo en la piel y en la esclerótica del ojo. ¿Pero qué debemos hacer para eliminar los cálculos biliares de forma natural? El tratamiento podría no ser necesario si usted no presenta síntomas. Sin embargo, si le diagnostica colesistitis el profesional de la salud, podría mandarle un tratamiento y de ser necesario la extirpación de la vesícula biliar. Pero no se preocupe, algo que siempre es posible hacer, sobre todo como refuerzo del tratamiento que usted esté llevando, es preparar un remedio natural, fácil y muy eficaz que ha dado muy buenos resultados a todas las personas que lo han hecho. Créame, me lo va a agradecer toda la vida. Si usted o alguien de su familia sospecha tener cálculos en la vesícula sin presentar dolores ni molestias, déjeme decirle que eliminarlos puede ser algo tan sencillo si se tratan con constancia. A continuación le comparto la receta para que elimine los cálculos y mantenga limpia su vesícula. Pero antes un consejo previo, un día antes y durante el tratamiento no tome ningún tipo de medicamentos ni tabletas o cápsulas de suplementos minerales o vitaminas. Limpiar y mantener saludable la vesícula de manera natural es realmente muy fácil, solo necesita dos ingredientes, aceite de oliva extra virgen y el jugo de medio limón. Tome una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, agrégale de 3 a 5 gotas de jugo de limón y mezcle muy bien. Tómele en ayunas todos los días, de preferencia una hora antes de comer alimento. Haga esto durante un mes seguido. Después de eliminar los cálculos biliares siga con el tratamiento por una semana más. Una vez termine con el tratamiento, tome el desayuno con un vaso de agua tibia con unas gotitas de jugo de limón toda la vida. Esto ayudará a neutralizar hiperacidez del medio interno que acelera la formación de cálculos biliares. Más allá de limpiar nuestra vesícula, la combinación de aceite de oliva y el jugo de limón también nos brinda otros beneficios. Por sus propiedades antiinflamatorias y en caso de padecer de dolores en las articulaciones, el aceite de oliva y limón le caerá muy bien, ya que ayuda a combatir el dolor articular. Además, por ser rico en ácidos grasos, el aceite de oliva protege el sistema cardiovascular. Sus ácidos grasos son elementos muy beneficiosos para el cuerpo, ya que mejoran la circulación y eliminan el exceso de colesterol malo LDL. Y por si fuera poco, tomar una cucharadita de aceite de oliva en ayunas combate la acidez estomacal, ayuda a regular y a mantener el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y reduce el riesgo de padecer cáncer de colon, ya que se estimula la eliminación de toxinas que pudieran acumularse en los intestinos. Para mantener su vesícula libre de cálculos biliares, lleve una alimentación saludable y equilibrada. Incluye en su dieta diaria aceite de oliva extra virgen, remolachas, pepinos, alcachofas, tomates, rábanos, papas o patatas y también puede incluir jugo de verduras. Consuma frutas como manzanas, uvas, higos, melones, peras, papaya, mandarinas, mangos, entre otras. Estos alimentos tienen propiedades que ayudan a prevenir la formación de cálculos en la vesícula. Principalmente son las fibras dietéticas, antioxidantes y propiedades desintoxicantes de estos alimentos los que ayudan a lograr este efecto en el organismo. Tener otras opciones naturales antes de someterse a tratamientos sintéticos puede ser una buena opción. Si le resultó útil la información y considera que puede ayudar a más personas, por favor apóyenos compartiendo el video con sus familiares y amigos. Hasta la próxima.